Aquí estoy comiendo con mi niño, un poquito de papá dulce, ¿verdad que sí? ¿Qué te ha preparado papá? ¡Papá! No tú, mamá, siempre mamá. Si tienes un problema, mamá. Bueno, vine a entrenar, estoy terminando mi primer entrenamiento post-hexatlón. Porque ahí les va, yo le prometí a mi mujer que iba a entrenar todos los días en hexatlón. Le dije, si por lo menos no vuelvo con el título, voy a volver bien fuerte. Pero uno, pues, termina bien cansado de los circuitos. El único que tenía un buen de fuerza de voluntad era Tavo. Tavo entrenaba todos los días. Me quito el sombrero con la disciplina de ese señor. Pero yo, pues, andaba muy cansado, ¿cierto? Y, pues, voy a empezar a entrenar para, si nos toca regresar, para estar al 100%. Ya verán, me voy a poner súper fuerte. Aquí estamos con este cuerpo que queda del posparto. Y, verán, en seis meses me voy a poner bueno, bueno, bueno. Aquí estamos explorando el mundo. Tavo, ¿verdad que sí, mi vida? Una piña. Y a la boca. ¡Uh! De milagro. A ver. Venga. Tranquilo. Y, pues, este es el día a día. Aquí. Mi changuito. Y mi perrito. ¿Verdad que sí? Paseando. Cansándolo para que duerma la siesta, porque si no, no duerme nada. Fui göster el cual es lo que yo. Nosotros vamos ver. навcadelo. Oye. Suede nada. Te lo